En este vídeo vamos a aprender a acceder a enlace directo a libros específicos. Esta es una excelente manera de enviar un libro directamente a tus lectores, para que no tengan que iniciar sesión y puedan navegar hasta el libro por sí mismos. Vayamos a la serie de botones en la parte superior de la página web, y el segundo a la izquierda es Índice, en el cual haremos clic. Me interesa el libro titulado Mil mariposas blancas. Haré clic en la primera letra del libro, que en este caso es una M, y ahí está. A la izquierda del título está el ID del libro. Esto es lo que estamos buscando. Cuando hagas clic en el ID del libro, se te mostrará el enlace directo de ese libro para tu cuenta. Puedes copiar el enlace y luego pegarlo en un correo electrónico para enviarlo. Veamos qué ocurre cuando seguimos el enlace. Y ya hemos llegado a Mil mariposas blancas. El enlace registra automáticamente al lector y le lleva directamente al libro que has elegido. Esta es una forma rápida de facilitar aún más el acceso de tus lectores a nuestra amplia colección. ¡Y que disfruten de ella! ¡Disfruta de Tumble! ¡Disfruta de Tumble! ¡Disfruta de Tumble! ¡Disfruta de Tumble! ¡Disfruta de Tumble!